Música Bueno, arrancamos aquí este espacio dedicado a la cultura y bueno, como lo tenemos acostumbrado, vamos rigorriendo a las diferentes zonas de las sierras chicas y a los distintos productores culturales. En este caso, el pasado sábado, en la localidad de Unquillo, perdón, el día domingo, se llevó a cabo el festejo por los 16 años que cumple la Casa de la Cultura en esa localidad y allí, bueno, con música, con charlas, con muestras, con artesanías, la Casa de la Cultura ha celebrado sus 16 años. Allí pueden ver algunas de las imágenes de toda la gente que se reunió allí y también para reafirmar ese lugar como productores culturales y seguir abriendo abanicos y seguir conservando y agrandando cada vez más este espacio dedicado a los artistas de la localidad de Unquillo, como lo dice su logo, Ciudad de Artistas. Y bueno, allí seguramente es uno de los espacios principales en los cuales se congrega y se difunde la cultura de esa localidad. Pero continuando con lo que respecta a los eventos, también que se realizaron este 9 de julio, día que ganó la selección argentina y también día de la independencia en los festejos. Allí nosotros estuvimos en la localidad de La Granja, donde estuvimos dialogando con su intendente, Carlos Ambrosich, que también estuvieron inaugurando y reabriendo el Salón Cooperadora para llevar a cabo estos festejos. Sí, la verdad que es un día bárbaro el que nos ha tocado con este festejo, con la memoración del Día de la Independencia. Y nosotros particularmente, generalmente todos los años se venían realizando estas fiestas del 9 de julio en la localidad de La Granja. Y hacía varios años que teníamos este salón cerrado, por deficiencias, edilicias, había que hacerle muchas refacciones. Y gracias a la colaboración del gobierno de la provincia de Córdoba, gracias a las comisiones de los distintos colegios, a las comisiones cooperadoras, a los empleados municipales, pudimos llegar hoy a abrir este salón cooperador. Bueno, es importante, desde hoy la municipalidad se hace a cargo de este espacio para los salones de uso múltiple, cultura, turismo, todos los eventos que se pueden llegar a realizar aquí. Así es, yo creo que cuando... No creo, es una realidad que cuando se inició las construcciones de este salón y se formó la primera comisión directiva, las intenciones eran que este salón sea para todo el mundo, para que lo pudieran utilizar para fiestas de la escuela, para casamientos, para cumpleaños. Y bueno, le queremos dar ese marco también, rehabilitarlo para que vuelva a ser el salón, el salón de uso múltiple de nuestra localidad. Carlos, esto ya empieza como un impacto importante en el crecimiento de la ciudad, de La Granja, con todos los otros barrios que tienen, que es enorme lo que tienen que manejar ustedes. Bueno, ¿esto es un comienzo de la parte estructural? Seguro, esto es muy importante, porque también, aparte de todas las actividades sociales que se pueden desarrollar en él, tenemos para realizar talleres, deportes que muchas veces en invierno no se pueden realizar. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de realizarlo bajo un techo. Así que la verdad que, bueno, muy contentos, muy felices por esta reapertura de este salón. Así es, en un día de festejos patrios, de feriados, de locro, de empanada, de asado, de selección argentina, de fútbol, de tradición, allí se celebró en La Granja, como en distintos puntos de nuestras queridas sierras chicas. Ahora pasamos a la agenda, algunas de las actividades que podrán realizar el próximo fin de semana, si bien va a estar centralizado todo en lo que es la final de Argentina versus Alemania, va a haber algunas actividades, como es el caso del día sábado, va a estar todo centrado más en ese día, el sábado 12 de julio, a partir de las 19.30 horas, es el tercer aniversario de la Casa Museo y Centro Cultural Rivolta, y allí se podrá apreciar las muestras de los artistas que participan allí en el Museo Rivolta. El día sábado, también allí en la localidad de Salsipuedes, a partir de las 15.00 horas, habrá una clase abierta y gratuita de un taller de capoeira, allí en la Plaza Belgrano, pleno centro de lo que es la localidad de Salsipuedes. Y en la ciudad de Ríos Ceballos, este viernes, a partir de las 21.00 horas, llega Mario Díaz con sus coplas, y estará presentando allí con entrada libre y gratuita en lo que es el Hotel 18 de Marzo, en Avenida San Martín, 4246, y como les decía, con entrada libre y gratuita. Hasta acá llegamos con la cultura, los dejo con el deporte, con Jerónimo Benassi. Diver con las impresoras fue un problema, hasta ahora. Laserway tiene soluciones informáticas estratégicas, con amplia gama de servicios, reciclado de baterías de notebook, toners y cartuchos, venta de chip y tóner originales, reparación e impresión de cedulones, alquiler de impresoras. Más detalles en www.laserway.com.ar En sierras chicas, la comida es un punto de encuentro. Parrilla y un menú con opciones especiales que invitan a disfrutar, uno de los placeres de la vida, te lleva a Los Cigarrales, muy cerca de la rotonda de ingreso a Unquillo, en Avenida San Martín 451. Cooperativa Horizonte, 31 años de trayectoria, y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios, ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda, desde un ambiente a tres dormitorios, entre cinco tipologías construibles, en barrios bien ubicados, o en su propio lote. También elige mes a mes, cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela el costo, sin hipoteca, con aportes flexibles, y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados, con dos dormitorios, 3.300 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 394.200 pesos. Nosotros en particular, como te dije antes, estuvimos tres años sin pagar, pero por eso nos llevó seis años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos seis años más, hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años, como en otros casos, que son 25, 30 años. El tema libre aporte, es espectacular eso. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¡Suscríbete al canal!